¿Alguno a trabajar? ¿Alguno a pololear? Yo creo que fue como la excusa. Sí, yo me vine a pololear. ¿No? Coincidió, coincidió, coincidió de que mi polola se vino a estudiar para acá. Y yo también me vine a estudiar. Y bueno, paralelamente cada uno se vino a estudiar y a hacer carrera con la banda en realidad. Porque ese fue, era el objetivo de venir a Santiago en realidad. Sí, nos inspiramos como en las bandas que nos gustaron siempre, como los Bunker, los 3. Como ellos siempre se vinieron a Santiago. Entonces, tomamos ese ejemplo. Perfecto. Mira, ya estamos en transmisión por nuestro Facebook Live. Eso mismo estoy viendo. Para que nos puedan mirar también por allí en nuestro Fanpage, todo por la tarde. Así nos deben buscar y nos va a aparecer inmediatamente la transmisión. Y de esa etapa escolar, ¿ustedes tocaban ya allá en el colegio? ¿Se movían por la zona? Sí, sí. La verdad es que teníamos bandas desde chico. Siempre tocamos guitarra. Bueno, con Gerardo, por ejemplo, tengo recuerdos de estar tocando en los recreos. A Pancho lo conocí. Bueno, cuando salimos del liceo conocí a Pancho y Pancho lo conocí tocando guitarra. Amigo así de fogata. Ya. En guitarrera. Sí, desde siempre. No se nos había ocurrido formar la banda en realidad. Pero sí, siempre fuimos amigos musicales. ¿Y las primeras composiciones cuándo vinieron? ¿Allá o acá? Allá. Allá salieron las primeras canciones, sí. De hecho, el disco que viene ahora, el posterior LP, es la conclusión de... En sí, el cierre de una etapa. De todo lo que nos ha pasado hasta el momento. Ya. Con esto se cierra ya... O sea, hay canciones muy antiguas. Sí. Dentro de las escogidas. ¿Cuáles son las temáticas que ustedes comenzaron a desarrollar desde el comienzo? ¿Son temas íntimos? ¿Reflexiones profundas? Esa pregunta te la puede responder Gerardo, que es el que compone. Gerardo, cuéntame. No sé si son tan profundas, porque va a darle mucho color. Sí. Pero, obvio, si son reflexiones, en verdad son... Yo diría que son desahogos. Ya. Sí, porque... Imagínate, tenía cuánto... Dieciocho... Es que yo me vine a estudiar antes acá. ¿Ya? No fue mal. Lo pasé súper mal de hecho. ¿Qué viniste a estudiar? Yo estudié composición. Ya. Composición en la moderna. ¿Y lo pasaste mal acá? Lo pasé horrible, lo pasé como el hoyo. Viví en pensiones muy malas. La primera pensión en la que viví, no tenía ventanas, punto todo. ¡Oh! Y andaba en Guarenes, así que fue una experiencia súper mala. ¿Quién te recomendó esa... Es que era barata, era barata, era barata. Era muy barata, de hecho. Y... ¿Y la lejanía también, la soledad? También, pues... Yo no pensé que iba a ser tan difícil estar lejos de mis papás, de mis amigos, de Osorno. Pero Osorno es muy chiquitito. Y sí, fue difícil. Pero... A lo que iba es que las canciones nacen de eso, ¿cachai? De ese proceso. De ese proceso. Porque más encima después yo me fui mal, me echaron de la carrera. Por eso no me echaron, en verdad. Perdí la beca. Porque entré becado ahí. Viajé las noches y perdí la beca. Ya. Así que me volví prácticamente derrotado a mi casa. Bueno, pero por lo menos ya no había ratones. Había... Sí, no, de todas maneras. Había vidrio en las ventanas. Pero igual te quedas la sensación de que... Puta... Como me fue mal. Porque... Oye, ¿no estás ahí en Santiago? ¿Qué te pasó? Claro. Ya, aquí... La típica pregunta. Es una lata. Y en términos de estilo, ¿cómo se acompañó también ese sentimiento desde lo musical, con los arreglos? Yo siempre he sentido que yo soy un músico de computador. Ya. Yo no soy virtuoso, para nada. Soy súper mal intérprete. De hecho, aquí el que toca mejor es Nico. Sí, sí. Y Nico es el hombre de la guitarra y si hay que grabar algo, lo graba Nico. Yo toco como el hoyo, así como que tengo la idea de Nico. Ya. Y Nico lo graba bien. Y como la música nace desde el computador, por lo general las canciones estaban todas secuenciadas y se dio que al final como que terminamos sonando súper electropop. Claro. Menos LP, que LP suena un poquito más rockero, porque en realidad LP nace de que esas canciones no las íbamos a grabar. Ninguna de esas canciones iban a existir. Pero... Y eso es otro cuento. La cosa es que... La siguiente pregunta. La cosa es que... El sonido de la banda sí es electropop. ¿Y cómo se dio ese diálogo, Nico, desde la creación no más computacional hacia lo orgánico? ¿Fluía? ¿A ti te era fácil comprender la idea de Gerardo? Mira, a mí al principio me costó. Porque yo igual me formé a lo mejor un poquito más orgánico. Yo no era de hacer mucha música en computador. Gerardo desde siempre. De hecho, tengo recuerdos de Gerardo en el liceo diciéndome, compra tu computador, Nico, es la solución, voy a hacer tus temas. Es el futuro. Claro. No, yo con mi guitarra, con mi banda y en la sala ensayo, haciendo los arreglos, así. Como vieja escuela. Sí. Y claro, yo creo que con Gerardo fue donde encontré... Me encontré con ese mundo. No, la verdad que yo creo que ha sido igual un proceso largo, un proceso de maduración en muchos sentidos, en asumir de que a lo mejor lo que empieza, cómo empieza la canción no va a ser como lo que termine. Porque eso al principio igual costó, como que uno siempre le tiene cariño al demo y a lo mejor a lo que Gerardo hacía en el computador. Y yo decía, chuta, me gustaría como a lo mejor conservar eso fidedignamente y yo esforzándome a lo mejor en que la interpretación sea así. Pero no, siempre yo creo que el proceso al final lo que resulta va a ser muy diferente a cómo inició. Siempre pasa, y más si es que a lo mejor las canciones pasan por una banda. Sí, sí. Sí, pues eso más que nada. De ahí, bueno, lo otro es más que nada de que de un tiempo a esta parte, igual Gerardo empezó a... El computador igual es que es un mundo muy ilimitado. Claro. Es el tema. Hay universos para descubrir. Hay un universo, claro. Sonidos, toques, arreglos. Lo que nos ha pasado a nosotros en la práctica es que finalmente nos acotamos a nuestros recursos y reversionamos, podría decirse, a lo mejor. Y las canciones en vivo igual suenan diferente a cómo suenan en los demos. Y no sé si sea algo bueno o malo, pero así ha resultado. Y ese proceso también responde a una realidad histórica que tiene la música chilena y las personas que nosotros admiramos en realidad. Nosotros somos amantes casi de las mismas bandas en común, de los beat, de Pink Floyd, así como... Y de ahí a toda la música rara que cuando va a ir creciendo va a ir escuchando. Pero sobre todo en nuestro país, que por ejemplo Jorge González, que es una persona que nosotros admiramos así abajo cerrado. Él también, pues él hacía su música así, en computador. Y tampoco hay que olvidar que hace poco todo este boom del pop, de Javiera Mena, Alex Advanter, que son gente que también nosotros tomamos como modelo. Ellos también en sus entrevistas siempre decían, pues no, yo con mi computador y la gustaría. Entonces eso igual fue un gran ejemplo para nosotros. Y en toda esta textura musical, ¿cómo tú ves también el bajo, Pancho? ¿Cuál es el rol que debe cumplir el bajo cuando van dialogando estos mundos computacionales con lo orgánico? Primero sonar bien, estar a tempo, eso es como lo más cómodo de la pega de bajista, y de ahí como a nivel personal. Siempre me gustó Paul McCartney, de chico, así como que no encontré. Encontraba que Paul McCartney y el primer bajista de Metallica, que es Jason Newstead, estoy hablando de muy niños, 8 años, 6 años, encontraba que ellos eran tipos que hacían que el bajo sea un instrumento bacán. Porque típico cuando erís chico, tú querías tocar guitarra. Claro. Le he hecho siempre al lado, cuando uno quiere ser chico, quiere pescar la guitarra. El bajo está medio imaginado en el segundo plano, ¿no? Sí, la típica de tus amigos te dicen, oye, pero no te escuché. Sí, igual esa cuestión es verdad, está súper desvalorado el bajo, pero si tú le sacas el bajo a una canción, se va la cresta. Claro. Entonces, pero filo, tenés que estar seguro de lo que hay que hacer, y me han dicho igual de ahí a Jorge González, porque tengo recuerdos cuando lo vi en Viña, el 2003 creo que fue, ahí tocando el bajo y con toda la onda, y decía, se puede ser bajista, se puede ser vagón y se puede ser bueno. Y de ahí Gonzalo López de los Bunkers, que también es un bajista que yo admiro mucho. Oye, ¿y tú tocaste siempre el bajo o con la banda? No, guitarra. Partiste con la guitarra. La típica, guitarra de palo, esos temas guitarreros, pero temas de acorde nomás. ¿Y te metiste al bajo porque la banda lo necesitaba y ahí te perfeccionaste? Sí, le di al puesto a Nico, le dije, Nico, toca guitarra. Mentira, ¿no? No, Nico es que Nico es un capo, un capo de capos en la guitarra. ¿Quién te enseñó, Nico, a tocar guitarra? Chuta, hartas personas pasaron por mi camino de formación. ¿Algún profe, amigo? Mira, estuve, me inicié en el colegio así muy chico, a los 10 años me metí a un taller de guitarra. Ya. Con la profe de ciencias naturales, cacha. ¿Qué tocaban ahí? Mira, aprendí a tocar, yo me formé con cuecas, polcas y vals en guitarra. Mira, con polcas. Sí, con polcas, cuecas y vals. Esos fueron los primeros ritmos y mis primeros acordes. La mayoría mayor es como lo que es la tendencia a esa música. ¿Y cuándo te pusiste más rockero? ¿Cuándo me puse más rockero? ¿Qué tal? Y yo creo que fue cuando hice la transición de la guitarra de palo a la guitarra eléctrica, cuando conocí a Metallica. Sí, cuando conocí a Metallica. Impostante Metallica, ¿no ustedes parece? Sí, yo creo que no sé si pasa en todo Chile, pero no son, no pasa de que, yo creo que sí, en varias partes, siempre pasa de que uno cuando piensa en guitarra eléctrica, siempre como que uno apela al rock, al metal, ¿cachai? A la guitarra ahí, estridente, el solo y el chascon ahí. Claro, el riff, ¿cachai? A las figuras ahí. Claro, como la figura del rockstar, como que, claro, uno, como que cuando es chico es lo que quiere hacer, lo que quiere desarrollar. Sí. Sí, ¿no? Y con Metallica yo creo que fue como la transición de... Sí, chiquillos, tienen ustedes un EP y queremos escuchar una canción que ustedes están mostrando como single actualmente, ¿no? Que es 500 años. Cuéntenos sobre esa canción, cuál es la historia que tiene, cuáles son esos 500 años, ¿de quiénes son? Perdón, en un punto quise hablar de... Es que cuando uno trata de hablar de algo, igual uno habla de uno, ¿cachai? Sí. Como que a pesar de que... Aunque uno lo codifique de mis maneras, igual te pillan. Porque ponte tú la canción, como que hablo de los 500 años, como de la llegada de los españoles, pero como que seguimos en la misma, siguen gobernándonos, como que seguimos como tontos, como que esa es la volada. Y en verdad sigue siendo mi volada porque yo voy a la pega, yo me levanto a la 8, ¿cachai? Y sigo en ese circulito, como que al final, como si yo no corto esa cuestión, nadie más lo va a hacer por mí. Y eso es lo que como que quise decir con la canción, ¿cachai? Y musicalmente, ¿en qué esfera está? La canción nació de un demo que tenía hace como 4 o 5 años, que me gustaba mucho la línea del bajo. Toda la línea que repite la canción nació de eso porque esa la tenía en un, de hecho en un MP3 muy antiguo que lo había grabado con un celular. Hoy dije, me gusta esta hueá. Perdón, ¿puedo decirlo? Sí, por favor. Me gusta esta cosa. Así que... Ya se relajó. Así que de ahí nace, de un demo muy viejo. Me gustaba mucho la línea del bajo. Y la guitarra, ¿cómo funciona acá? La guitarra, Gerardo, ¿cuál la tenía pensada? Ya. Bueno, la guitarra nació cuando hicimos la banda, ¿por qué no? Porque tú tomaste ese demo de antes, de cuando está ahí en el liceo. Y cuando formamos la banda en el 2013, no me acuerdo de qué hiciste los arreglos. Y en verdad la canción no agarró forma ahora porque era una de las tantas grabaciones que uno hace que no llegara nada y escuchándola... La rescataron, dijeron, esta tiene onda. No, en verdad, sí, fue que me gustaba ese bajo y un día empecé a agarrar la canción y me salió de las primeras dos estrofas y el coro me salieron de un tiro, así, ni siquiera me esforcé por... Permanece el bajo entonces, vamos a encontrar acá el talento de Pancho. Sí, claro. Permanece el bajo, exacto. Bueno, vamos a escuchar la canción, preséntela a ustedes mismos. Para todos quienes nos están escuchando ahí en el Facebook Live, tenemos comentarios, ya luego los vamos a revisar. Para quienes están en este minuto allí en Río Negro, 106.9 del FM, en Frutillar 90.5, también presenten sus singles, chiquillos. Este tema se llama 500 años, está en el EP que se llama El tío calor del sol cuando se apaga, que está en YouTube, en Spotify y en todas esas redes para que lo busquen y lo compartan. Estamos lejos de alcanzar, lo que era nuestro ya no está, hemos atado con la fe de un Dios que nunca está. Los dueños de los dueños ahí están, sirviéndose de los demás. En el que viene todos los demás. Nadie va a cortar tus cadenas, si vienes a este mundo, es para conseguir lo que sueñas, no pierdas más el rumbo, que nadie va a cortar tus cadenas. ¡Gracias! 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 Yo tuve un taller con el Alex & Lanter y un día le llevó un tema con guitarras tenía un solo de guitarras y lo escuchó y me dijo ¿De qué sirve esa canción después de 50 años de rock? ¿Qué propone? Y yo me fui a la mierda ¡No! ¡A buscar otras cosas! Hay que dejar en claro que eso es... Nosotros cuando empezamos en los hornos íbamos como a los bars y tocábamos las canciones ¡Gracias! Nosotros te segáis si obviamente tú caes en un circuito de dos bares y te van a ver tus amigos y tu bolola viene el abrazo fácil entonces llegamos a Santiago Gerardo fue al taller de Balmacea con David Advanter y fue como un portazo Pero yo más allá de como de un portazo de como de sentirse como por el halago yo siento que fue más por un experto porque habían cosas que no me daba cuenta más allá de... son cosas musicales ponte tú como... es muy cierto ¿De qué sirve una guitarra que se tocó hace 30 años? ¿De qué sirve que la toque ahora? No propone nada o sea, es repetir lo que ya se hizo La idea es la propuesta lo que sí estamos descubriendo en sus canciones Claro, o sea... porque esa guitarra es especial la mía no es especial si repito lo mismo de... no sé, lo que hizo Amy Pech o cualquier otro guitarrista ¿Cachai? ¿En qué momento llega el trabajo con Valentine's Records? Cuéntenos sobre ese desafío que terminó en un resultado muy bonito que está en YouTube también la canción Piel que tiene miles de reproducciones con un video también bien interesante eh... pasó el... el que... Valentine's también la Salamarca Whisky tiene un sello que siempre tiene como en su calendario bandas grandes no sé por decir eh... los Tetas los Bunkers o sea, López en realidad eh... de Salón la Fran Valenzuela y tenían la Casa Valentine's que era un lugar muy bacán y siempre era como una banda grande y una banda telonera del... del circuito nacional ¿Cachai? y... sí una vez como nosotros eh... mandamos un correo y meses después nos llamaron porque como chicos nos gustó venir nosotros sin internet nada pero nada grabaron en Estudio Profesional ¿Ya? Fue a base de puros demos ¿Pero tenían la canción? sí ¿Tenían piel? eh... no, esa canción no existía registrada ah... Gerardo... ah... de hecho Gerardo decidió como grabarla como single cuando nos dieron la oportunidad de grabarla ah perfecto fue como chicos grabamos esto y fue como ya esa es fue la primera incursión en un estudio la verdad sí la primera es que grabamos esto y que tal como enfrentaron ese mundo la verdad profesional la verdad es que... le dio miedo es que después de las dos experiencias que hemos tenido los estudios como ya ahora mirando hacia atrás no fue yo creo que una muy muy buena experiencia para nosotros porque fue muy rápido ya fue como onda no sé hablando en mi posición fue como oye graba el bajo ya hace dos tomas listo chao como Gerardo hoy hace esto Nico hace lo que tal ¿Cachai? y nosotros pensábamos que... veía como... veía en los documentales las bandas están ahí todo el día ¿Cachai? casi... se necesita plata sí descubrieron que es caro el estudio sí claro y le hicimos demasiado demasiado corto pero en ese tiempo no lo asimilamos pero así funciona sí y el EP ¿dónde lo registraron? es otra historia estudios en farmacéa ah ya pero vamos con la música y luego nos cuentan esa historia cuéntenos sobre la canción Piel ¿en qué lugar de los lugares que recorre la banda está esta canción? ¿en qué lugar? ¿musical? claro ¿musical? ¿sí? ¿es parecida a 500 años? ¿es más lenta? es que... el problema es que todas las canciones están desordenadas en época como que no hemos... por eso hay que sacar el disco ahora para cerrar este capítulo de Reina Liza que ya estoy cuadriado no, pero en serio estoy... no es que esté aburrido pero... es mucha... es mucha información que necesitamos... liberar ¿cachai? hay que votar estas canciones, chau depurar sí, chau, no cerrar hay música nueva ¿cachai? que no puedo... siento que hasta cierto punto son una carga o sea, no es que suena feo pero... son un pasado, ¿cachai? sí que ya necesito mostrar algo nuevo porque las personas cambian, los gustos cambian como que... todo evoluciona exacto y esa canción está... estaba volando en el aire en verdad no estaba ni ahí ni allá ya pero... se parece yo creo que... yo creo que se parece más como la vida nunca espera o solo como que por ahí va ya, y la vamos a escuchar más adelante la vida nunca espera ahora sí, en vivo es piel de Reina Luisa en Radionuevo Mundo.cl el espacio de la música chilena también en nuestro Facebook Live allí en todo por la tarde ese es el fanpage tenemos varios saludos que los vamos a entregar más adelante estamos a un paso de chocar y la habitación se estrecha más y más hablar al respecto está de más dejemos en claro el límite es amar amar, 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 amar estamos de acuerdo que hace mal amar, 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 amar estamos de acuerdo que hace mal y ahora tócame, destrozame la piel déjame sentir la sangre recorriendo hasta mis pies sé que tú puedes morder y nadie se tiene que enterar que nos enredamos en tus sabanas amar, 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 amar no tengas problemas con mierda ah, 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 ah me queda muy claro el límite es amar amar, 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 amar estamos de acuerdo que hace mal amar, 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 amar amar, 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 amar Y ahora tócame, destrozame la piel, déjame sentir la sangre recorriendo hasta mis pies, sé que tú puedes morder. Y ahora tócame, destrozame la piel, déjame sentir la sangre recorriendo hasta mis pies, sé que tú puedes morder. Sí, está buena, en general tienen ustedes una idea de canción bien clara, son canciones que en general pegan, tienen una estructura, hay una noción del pop, yo creo que está muy interesante. Sí, es pop, son canciones pop, hay que darle más vuelta. Pero todavía lo están rediseñando, ¿en qué etapa están actualmente? Es que en esta etapa estamos terminando el disco. ¿Ya? ¿Y el disco va a incluir las canciones que están en el EP? ¿Algunas de ellas? Del EP ninguna. Ya, o sea, totalmente inédito. No. ¿No? Casi. Casi. ¿Hay algunas que ya están tocando, la están probando en vivo? Sí, en vivo. Ah, sí. En vivo ha sido parte del repertorio, la mayoría, siempre. Ya, perfecto. Los que han ido a las tocatas. Siempre nos dicen, como, oye, esa canción que tocaron, ¿por qué no la tienen grabada? O graben esta canción que la gente se la sabe. Bueno, van a ir en el disco alguna de aquellas. Sí. ¿Y el disco lo están haciendo en Balmaceda también? No. No, no. Lo que pasa es que lo de Balmaceda, hay que decir que eso lo hicimos porque nosotros participamos en el festival de Balmaceda que se hace todos los años. Ya. El 2015, final del 2015, que ese participamos como banda de décima región y el derecho que adquirimos ahí fue grabar en un estudio. Perfecto. ¿Cachai? Y de hecho ese premio lo tuvimos procrastinado mucho tiempo y un día fue como, de hecho ya estábamos como pensando en la idea del LP, del disco largo, y dijimos como, oye, pero como que se estila, que se tira un EP antes y nosotros, pucha, sí, pero. Esa es la onda. Sí, y como que Carlitos, el baterista dijo, cabrón, y si mandamos un correo a Balmaceda y cobraba nuestro premio que tenemos ahí, y nosotros fuimos, ya, te juro que sin, no teníamos muchas expectativas, claro. Sí. Porque como era un premio de décima región, pensamos que vamos a tener que ir a Portomón, que eso. No, y había pasado, ya había pasado, ya había pasado más de un año. Sí, y esa había ya prescrito la cuestión, y fue como, no, buena onda, que graben en el estudio Estación Mapocho. ¿Y ahí pudieron hacer más de dos tomas? Sí, no, ahí sí. Sí, fue diferente. Sí, y fue, entramos y conocimos a Giovanni Brizolari, que le mandamos un saludo, le agradecemos mucho, que igual es un tipo que ha trabajado con casi todas las bandas chilenas. Y, no, fue muy cordial, con nosotros nos trató súper bien, nos decían, chicos, cálmense, si quieren, vengan otro día. Sí, fue entretenido. Tenía muy buena disposición. ¿Estaban muy ansiosos ustedes? Sí, calentro. Sí, es que sí, para nosotros esto es un trabajo de vida y es súper serio. Entonces, ya se dio esa cuestión, y quedó, bueno, quedó bien, los chiquillos se consiguieron los bronce, a, ¿cómo se llama el niño? Miguel, y no me acuerdo cómo se llama el otro. Sí, y también estuvo la ayuda después de postproducción de David, catalán, derbi corriente. Sí, David es nuestro sonidista. En vivo, y nuestro amigo, y es una gran persona, de verdad, que lo recomendamos. Y él estuvo en ese proceso. Pero yo creo que es una buena decisión hacer el EP, ¿no? Porque tienen un material, por lo menos, para mostrarse, para presentarse, ¿no? Para decir, somos esto, crear toda una estética también, todo el trabajo de arte, que está muy bonito, como se puede allí visitar en su fanpage. Yo creo que fue una buena decisión lo que tomaron. Sí, de hecho, bueno, hablando también de David, esa es otra mención especial para Pilar Cisterna, la Pili, que es una, la Pili también es una niña que era de Osorno, que, amiga de toda la vida de nosotros, también se, yo, se vino a estudiar acá como un posgrado de diseño, y ese es el trabajo de Reina Lucia, que generalmente lo hace ella, yo creo que el 95%, de hecho, siempre nos dicen, oye, ¿y qué le hace todo? Es Monidoc, para que la puedan seguir, y tiene una disposición tremenda con nosotros, y crea mucho en esto, y siempre ha estado ahí. Sí, creo que nunca le hemos dado las gracias como debería ser. Sí, gracias Pilar, sí que está escuchando. Si lo menos va bien, la vamos a llevar a México. Te lo prometí. Te queremos mucho, Pilar. Oye, y la banda siempre se ha llamado igual, ¿cierto? Sí, siempre. ¿Y quién es Luisa? No, a ver, Reina Luisa es un fuerte, que es como patrimonio cultural de Osorno, que está como en la mitad de la ciudad, al lado del río Raguay, que de hecho es como... Patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad. Es como decir, es Plaza Italia, ¿cachai? Claro. Como que una banda se llamara Plaza Italia. Sí, claro. O sea, bien de identidad local también, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, en realidad siempre como que tratamos de respetar esa línea. Sí, sí. De hecho, mucha gente como que a veces nos dice, oye, Reina Luisa, ah, es por el fuerte, son de Osorno, y lo asocian al tiro, entonces... Ah, inmediatamente, de decir, Reina Luisa, los que son dos son, no saben que... Sí, se cachan. De qué se trata. ¿Cuántas veces hemos de tomar ahí? Sí. Aparte. Ah, un centro también de entretenimiento. Sí, de distensión callejera. De distensión callejera. Qué bonito concepto. Y usted ha tocado harto nosoterno, ¿no? Sí, igual en su tiempo recorrimos varios bares. En los veranos siempre tratamos de ir. Sí, en los veranos siempre tratamos de ir para renovar energía y aprovechamos siempre de tocar y de, a lo mejor, juntarnos con varias bandas de allá, hacer cosas juntos. Sí, y nos gusta siempre que íbamos imitar a alguna banda, ¿caché? Y crear lazos. Y lo otro que pasa es que en Osorno es más fácil, quizás, no sé si suena muy peyorativo, conseguirnos fechas, po. Es como, la organización es como, puede ser de un lunes para un viernes, ¿caché? Y ya, pues nosotros cuando llegamos a Santiago, pues quechemos que acá no era así, po. Onda, nos daban fechas como para tres meses después, dos meses después. Esa fue otra cosa que no... Oye, Pancho, tú nos mencionaste a México también. ¿Tienen alguna idea clara para viajar allá? Es que, en realidad, las bandas que nosotros admiramos, todas terminan yendo a México. Sí, ustedes quedarían fantásticos ya. Sí, la mayoría nos ha dicho de que... O sea, la mayoría ha hecho ese camino y la mayoría dice que sería muy bueno como visualizarlo, a lo mejor. ¿Cuchas con el disco? Yo estoy para la cagada en Santiago, como el paraquí. En todo caso, imagínate, Ciudad de México. No, pero está mejor la residencial allá. ¿Sí? Tranquilo, tranquilo. Oye, vamos a escuchar música mejor. ¿Qué nos pueden contar de la canción Ana? Está, es más larguita, ¿no? Ustedes generalmente hacen canciones más cortas. Sí, o algo y algo. Sí, está... Su duración obedece a que tiene un estilo particular. ¿Cómo definirían el estilo de la canción Ana? Ana es una balada. Ah. Sí, en un principio, o sea, no sé si era balada, balada. Es que Ana era de otra forma. Sonaba muy Beatle la canción, muy chalala. Y... Pero era una bonita canción, tenía una bonita melodía, era de amor, era súper concreta, como que no se daba muchas vueltas. Y yo le pedí a Nico que si podía sacarla de la... Del... Del... Del Beatle. ¿Ya? Y Nico hizo un muy lindo arreglo. Así como que, de verdad, yo quedé para la... Así como que... Está muy lindo. Así como... Bueno. Yo creo que es culpa mía de que esté tan larga. No, pero está muy lindo. Está muy lindo. Vamos a escucharla entonces. Esto es Ana, Reina Luisa, en Radio Nuevo Mundo punto CL. Acá en el Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena. Acá lo están acusando de mentirosos por el nombre del grupo, que antes se llamaron de otra manera. Ya vamos a dar esa discusión. Ana, vamos a bailar. Si quieres podemos caminar. O dar una vuelta en zigzag. Dibujar estrellas que se apagarán. Ana, esta es tu ciudad. Ana, llévame a recorrer por la carretera. Enseñame un lugar para soñar. Donde el cielo se hace cristal y un beso se haga una eternidad. Ana, llévame a recorrer por la carretera de tu piel. Ana, llévame a recorrer por la carretera de tu piel. Ana, llévame a recorrer por la carretera de tu piel. Ana, llévame a recorrer por la carretera de tu piel. Ana, llévame a recorrer por la carretera de tu piel. Ana, vamos a bailar. Ana, llévame a recorrer por la carretera de tu piel. Ana, llévame a recorrer por la carretera de tu piel. Ana, llévame a recorrer por la carretera de tu piel. ¡Gracias por ver el video! 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 Jonathan dice, saludo Nico Juan Tomás dice, siempre he pensado que el Nico toca la raja, por fin se escucha su guitarra, Pancho y dice también, Pancho que weá tu pelo ¡Está gigante! Saludo Genito, Genito es un amigo que le enseñó a tocar guitarra cuando era más chico ¿Y cuándo creció tanto el pelo, Pancho? Acá en Santiago Acá en la capitana hay que adaptarse al look Jorge Andrés dice, Gerardo, cásate conmigo ¿Hay chance, no? Puede ser, sí, no hay problema Y también Trinidad nos dice, Pancho y un corazón Saludo para Trinidad Ignacio también dice, un grande Pancho Tienen hartos fans chiquillos Eso va a seguir creciendo, me imagino Eso esperamos Esperamos Porque se va a ir la cuenta después Con lo del disco Oye Oye, allí mencionaban la canción Que se queme la ciudad y acá la encuentro en el demo que tienen ustedes también ahí en YouTube todavía está la canción Osorno Esas fueron las primeras canciones con que se anduvieron moviendo, ¿no? Osorno, de hecho, es como la primera canción De hecho, hay una historia anecdótica sobre eso La canción, la letra surgió más que nada por el hecho de que con Gerardo nos volvimos fracasados de Santiago Ah, tú también Sí, yo también Yo también Pero me pasó lo mismo Perdí la beca y tuve que volverme a Osorno Y bueno, de eso se trata la letra más que nada como del momento en el que estábamos viviendo No es que Osorno sea tan terrible como ciudad sino que más que nada era como el estado de ánimo en el que estábamos Y con esa canción yo creo que fue como la primera canción que Pancho escuchó de Gerardo De hecho, sí como anecdota personal fue un día que Gerardo me dijo Cache, mira esta canción Y de hecho, fue como la primera que fui a la casa de Gerardo y yo con esa canción en guitarra de palo y dije, weón si tú te fueras ahí a Santiago yo te apaño y si yo, ¿dónde vayas ahí? Y Gerardo dijo Sí, y dije yo aquí muero en esto Esto es bueno Pero Pancho iba a ver los ensayos iba a ver porque era amigo musical y en uno de esos encuentros le mostramos la canción y fue como lo que determinó su unión a la banda Y todavía la toca, ¿no? Sí, sí, qué terrible Gerardo No, no, sí la tocábamos todavía para la gente le gusta Caleta Gerardo quiere borrar el pasado parece Sí, tengo un problema con el pasado Me pesa mucho Oye, también nos llega El saludo de María José Sanz Dice Nico el mejor Un abrazo gigante Corazoncitos también Y Vanessa Larraín se suma también Dice saludos A Nico Tienen buenas canciones chicos Es el comentario de Vanessa César Roa nos dice saludos muchachos También acá se suma Alejandro Barrientos que dice Buenas Gerardo Saludos acá Salúdeme Buenas Janito Buenas Janito Bueno, sigue creciendo la comunidad en torno a Reina Luisa ¿Cuáles son sus objetivos para lo que queda del 2017? ¿Tienen alguna tocata? ¿Algún hito que quieren marcar? Estamos full Fue un trabajo De verdad Sí, ya nos metimos de cabeza a lo del disco A lo del disco Mira, estamos ayer ¿Ayer fue o no? Tuvimos la última sesión de grabación de ¿Cómo se llama? ¿Qué terminamos ayer? Voces y bronce de lo que es el LP ¿Quiénes son los bronces? Los bronces fue Miguel y Sacha Bueno Sacha llegó por Miguel Miguel un amigo que lo conocí cuando estudiaba música Esos chicos que estudiaron eso de instrumento de la escuela Súper bien trombonista Sí, sí Apañador Con este loquillo Con Jordan Con Jordan Ahí se mueve el cabro Si no, el chico súper bueno Siempre lo llamo cuando necesito algo Son pedacitos súper cortos pero necesarios Aparte no nos cobran nada No, sí Para el diablo cabro Para el nivel que tiene Gente profesional de primera línea Los chiquillos súper buenos Y bueno, eso estamos Estamos de cabeza en el disco Estamos como produciéndolo todavía Sí Produciéndolo todavía Barajando las partes administrativas también Claro Que implica un lanzamiento Difusión, arte Claro Estamos cachando el arte De cabeza Todos los días Y dónde lo están haciendo este disco En Minga Records Fue donde grabamos la mayoría Ya Sí Perfecto Y buscan a nivel de difusión Ustedes Le gustaría estar en un sello también Hay varios sellos que están apareciendo ahora Con bandas que tienen el power La proyección de ustedes Sí Sí, la verdad que está dentro de lo que a lo mejor nos gustaría más adelante A lo mejor buscar algún sello Alguna producción Yo creo que es menester hoy en día Porque lo que te contaba adelante Que Ya conseguirse una fecha Onda como Que se Que se estilaba la antigua de No sé Para mandar un correo Y decir Oye, quiero tocar Ya no pasa eso, caché En los bares que va gente Entonces como que ya Ahora los sellos O sea, los bares solamente te aceptan a través de un sello Entonces Obviamente Si algún sello no está escuchando Que nos llame Y el viaje a México ¿Para cuándo lo ha juntado? Que queda aquí registrado Que queda aquí registrado Claro No, no Yo creo que primero el disco Y ahí cachar ¿Qué pasa? ¿Y hay fecha de tentativa Para el disco? ¿Este año o el próximo? ¿Este año o el próximo? ¿Este año yo creo? Bueno Cuando lo tengan Por favor Bienvenido aquí en Radio Nuevo Mundo En el Todo por la Tarde Porque nos encantó Su música Y por supuesto También todos nuestros auditores Y quienes nos han visto En el Facebook Live Han quedado felices Con su presentación Acá en nuestro espacio Así que muchísimas gracias Nico Gerardo y Pancho Por venir el día de hoy Vale, muchas gracias a ustedes Por la invitación Gracias Richard De verdad Te pasaste Y nosotros nos quedamos Con su música ¿No? ¿Nos podemos ir con La Vida Nunca Espera? ¿Qué les parece? Vale Que nos despidamos Con esa canción Que está también Aquí dentro del disco Muchísimas gracias A todo nuestro equipo realizador José Parra En la producción En los controles Juanito Rivera Soy Richard Sandoval Y ya mañana Nos encontramos De 3 a 7 Para hacer otro Todo por la Tarde El espacio de la música chilena En Radio Nuevo Mundo Otra noche en la ciudad Deprisa que mañana Dispara la ansiedad Siempre de aquí para allá Perdida entre la gente Simple y tan normal Que no se atreve a dejar Violencia disfrazada Amigos que se van Con toda la realidad Urgencia necesaria Salir de este lugar Y hacer las cosas Y más El final La vida nunca espera Prende hasta quemar Otra noche en la ciudad Con rabia entre los dientes El humo pega mal Pesa tanta soledad Amigos no volvieron Cambiaron con la edad Familia y seguridad Entiendo que no quiso Volver a despertar Razones para olvidar Amores que no matan No vale recordar Por más que quieras Final Final La vida nunca espera ¿Por qué no dudas Sentir más? La vida nunca espera Prende hasta quemar Prende hasta quemar Prende hasta quemar Gracias por ver el video.